¡Hola a todos! Bueno, como siempre, lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. ¡Un saludo compañeros! Mirad, tengo este taladro que me han dado a ver si lo podía recuperar, pero no viene con la batería. No pone ninguna pegatina, ninguna especificación del motor, ni nada de nada. Vamos a ciegas. Bueno, lo primero será sacarle los tornillos. Bien, este estaba manipulado seguro. Fijaros cómo están las cabezas, están hechas una pena. Me ha costado un triunfo. Unos más grandes, otros más pequeños. Estos ya eran abiertos otra vez. Buf, está hecho una pena. Bien, pero ya me llevo una buena sorpresa. Aquí han identificado ya cuál es el positivo y cuál es el negativo. Normalmente, el que solemos tener más adelante es el positivo. Y este es el negativo. Bien, si lo conectáis al revés, podéis tener suerte de que el motor vaya al revés, pero podéis cargaros esta pieza de aquí, que es el control de velocidad. Si os cargáis esto, pues ya despediros del taladro. Bien, ya estamos seguros. De todas maneras, a pesar de esto, voy a comprobarlo. Bien, aquí tenemos ya el primer problema. Polaridad correcta. El motor suena, pero el cabezal no funciona. Se ha soltado. Pues nada. Buen embrollo es este. A seguir destripando. Ya he conseguido reparar el rodamiento. Me ha costado muchísimo. Tenía ahí un repuesto de un taladro que se fastidió y me ha venido bien guardar. Si os fijáis, ¿veis cómo gira ya el motor? Bien. Genial. Esto hay que seguir pasándole. Ahora le echaré un poquito de grasa antes de taparlo. Bueno, ahora, como hemos identificado el positivo y el negativo, le soldaremos dos cables para no confundirnos. Este como positivo y este como negativo. Es fácil buscar las conexiones. De hecho, vienen marcadas detrás del interruptor. A ver. A ver si lo podemos ver ahí bien. Y lo veis. Veis que pone ahí B- y B+. Bien. Vamos a dejar esto en su sitio. Bueno, ahora, hay que buscar un puente de diodos. Bien. Reciclado. Este aguanta bastante amperaje. Y por lo que veo, va a ser perfecto para dejarlo ahí alojado. Bien. Ahora, esto es muy fácil. Pero bueno, yo os lo explico. Bueno, hay que enfoque. Estas dos centrales son la corriente alterna. Da igual, no tiene polaridad. Tanto uno como otro lo podéis conectar. Aquí ya empieza la polaridad. Negativo y positivo. Con lo cual, positivo a ese lado y negativo a este. Ahí lo veis. Bien. Y ahora, con restos de cable que reciclo, vale. Pues le dejaremos, soldaré aquí los dos cables y alojaré aquí el puente de diodos. El cable, según vuestras necesidades, le podéis dejar un metro, dos metros, tres metros, lo que estipuléis necesario para vosotros. Bien, ya está. Le he dejado unos dos metros más o menos. Y ahora, lo alojaremos aquí. Le echaré un poco de silicona caliente. Antes de echarle silicona, quería explicaros una cosa. Este puente de diodos viene con un agujerito para ponerle un disipador. En este caso no le voy a poner disipador porque tiene bastante amperaje. Y luego otra cosa. Habéis visto que aquí he puesto dos cables enrollados en cada sección. Para que aguanten el amperaje y no haya ningún problema de alimentación de corriente. Dicho eso, seguimos adelante. Otro detalle a tener en cuenta. Bueno, yo le he echado silicona alrededor. No le he echado en las uniones. Porque he descubierto que algunas de las siliconas son conductivas. Con lo cual provocamos un corto. Me he cargado ya alguna pieza con eso de descubrimiento. Es a modo de simplemente de aviso para vosotros. Bueno, cerramos. Y ya está cerrado. Aquí tenemos el final del cable. Y ahora lo que hay que buscarle es un transformador que dé bastante amperaje. Este he descubierto que es de 18 voltios. Pero no tengo ningún transformador de 18 voltios. Cuando encuentre alguno se lo pondré. De momento, le voy a poner este. No sé si los conocéis. Son transformadores de lámparas halógenas. Ahí veis. Proporciona 11,5 voltios, 3,9 amperios. Esto será aproximadamente unos 13 ya con el puente de diodos rectificado. Bien. Las conexiones son sencillas. A ver. Aquí conectaremos la salida del taladro. Los 11,5. Y aquí colocaremos la de 220. Un cable que tengamos reciclado. Se lo conectaremos. Conectado. Perfecto. Funcionan las dos velocidades. Funciona perfectamente. Taladro vuelto a la vida. Que no teníamos baterías. Y lo hemos recuperado con un simple puente de diodos y un transformador. Aparte de la reparación que le he realizado al mismo. Cuando consiga otro de mínimo 18 voltios se lo pondré. Aunque ya lo habéis visto. Va perfectamente. Pero es conveniente seguir por lo menos la regla. Pues nada. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis. Le dais al dedito. Hasta el próximo vídeo.